¿Qué tal estáis corazones míos? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. Ya está aquí el día de San Valentín, pues qué mejor que una receta de corazón de hojaldre, rápida y fácil. Añadimos queso crema dental en una masa de hojaldre. Mermelada de fresa por encima. Enrollamos la masa y la cortamos a trozos. He usado dos masas de hojaldre. He pasado los trozos a una bandeja en forma de corazón. Se añade un poco más de mermelada por encima. Y terminamos añadiendo por encima almendras laminadas. Se mete en el horno a 225 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Según el horno tardará entre 10 a 15 minutos. ¿Y más fácil? Imposible. Aquí la tenemos. Si te ha buscado, dale dedito arriba. En la ventanita que aparece en la pantalla te dejo otras recetas fáciles para el día de San Valentín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!